En los últimos días ha estado siendo noticia mundial, que incluso por más increíble que suene, pero esto también es noticia dentro de la iglesia, por los recientes sucesos que involucran a la cantante de música secular Tyler Swift, que a pesar que ella no sea cristiana, sino todo lo contrario, ataque la biblia. Para muchos creyentes, ella es un ejemplo y toma su buen consejo para recibir. Y lo que es peor, hay un fanatismo peligroso en sus canciones, pero con lo que está sucediendo recientemente, el nivel de atención mediática se ha multiplicado. Y esto porque luego de realizar distintos tours de conciertos en distintas naciones, varios fans están haciendo una práctica que ella está haciendo en sus conciertos, imitándola. Y es bailar en círculo con una característica especial, que muchos en las redes están comparando en gran similitud con un ritual satánico en una congregación de brujas. Un video está generando conmoción en el mundo de ver cómo las personas son dominadas por ese acto, y salen a hacerlo en medio de todos. Y esto porque la cantante ha estado mostrando diversos actos y movimientos que solo son vistos en la magia y la brujería. Esto se ha vuelto tan viral, que incluso la misma cantante se pronunció al respecto, subiendo un video de su último concierto, en donde ella escribió, nunca superaremos las acusaciones de brujería. Pero en el mismo video que ella lanzó, juega con la mente de las personas al verla cantando sobre un avión. Y coincidentemente, ver a un avión en el aire atravesar el estadio. En Instagram, la cantante se vio obligada a desactivar los comentarios de esa publicación, que tiene ya más de 25 millones de reproducciones, y que ha generado fuertes críticas. Ahora, muchos saben que dentro de la música hay un gigantesco poder de persuasión. El hombre no puede vivir sin música, y Satanás lo sabe. Por eso no importa donde estés o donde vayas, siempre estarás expuesto a la música, no importa donde te dirijas, a qué restaurante o tienda entres. El mundo empresarial invierte millones de dólares, por ejemplo, para poder encontrar una música que incentiva a las personas en poder comprar más, y por increíble que suene. Esto también se metió en la música evangélica. Muchos cantantes saben lo que es vender a los creyentes, saben cómo persuadir a los creyentes, y usan todos los medios posibles, no para adorar, sino para vender. Eso saben, esta cantante Swift, y por eso utiliza todos los medios posibles para generar controversia, y así llamar la atención. Este tema, por ejemplo, está siendo demasiado viral, que en el incremento de búsquedas en Google y otras aplicaciones, han subido de manera histórica y exponencial. Y lo que es más sorprendente, es la cantidad de creyentes que escuchan a esta cantante del mundo, que se ha infiltrado tanto, que incluso cantantes cristianos usan sus canciones, y realizan covers, o lo traducen, y cantan esas canciones haciéndolas pasar como cristianas, sin que muchos ni siquiera se den cuenta. Tanto es el fanatismo cristiano que hasta incluso han creado guías de cómo encontrar la supuesta espiritualidad, y cómo encontrar el evangelio en las letras de sus canciones, tratando de esforzar al máximo sus cerebros para hacer coincidir algo de las letras, y compararlas con el evangelio, lo cual ni tiene relación, ni tiene fundamento. Si conoces el detalle de esto, se ha visto varias veces a ese cantante en oposición abiertamente a la Biblia, abiertamente al cristianismo, incluso dedicándole canciones de burla a Dios y a la iglesia, con serios actos y escenas que abiertamente son vistas en el ocultismo, vistas en el paganismo, que solo la cantante sabe el por qué lo hace. Pero un cristiano debería de saber que el que no es de Dios, está en contra de Dios, y esos espíritus en oposición, hacen lo que sea para que las almas se alejen más y más de Dios y su palabra, y busquen influenciar de mil maneras, y de mil formas, y una de ellas, es la música. Como creyentes en Dios sabemos muy bien que la música es un canal muy fuerte, muy fuerte en transmitir la espiritualidad en las personas. Pero hoy se está perdiendo el discernimiento de los peligros que plantean las influencias mundanas, que tristemente han estado acechando por todas partes en estos días. Y el pueblo de Dios debería ser muy bien en protegerse de la corrupción y el compromiso. Pero lastimosamente, muchos no lo hacen. La música de nuestros días está dominada por la corrupción de nuestra sociedad, que se va degenerando rápidamente. Está reduciendo la corrupción de la cultura. Pero la música de los redimidos es diferente. Somos ciudadanos de un reino diferente. La música de los cristianos es ajena a la música del mundo, porque buscamos dar la gloria a Dios y no burlarnos de Dios, como lo hace la música del mundo. La música de la iglesia refleja lo que es más elevado, que es la verdad de Dios. Por eso nuestra música no depende de la cultura, simplemente revela la verdad. Y la verdad nunca cambia. Pero es sorprendente cuán ansiosas están hoy muchas iglesias modernas por adaptar la música de la cultura y tratar de sanearla, tratar de santificarla según ellos, para meterla en la iglesia. Y lo que es peor, usar la música mundana, usar sus propias letras y cantarlas dentro de la iglesia, para según ellos darle la gloria a Dios con una música mundana, compuesta por a alguien mundano, que tiene en su corazón un espíritu mundano, que rinde cuentas al mundo y a su príncipe, y no al rey de reyes que es el Dios de la Biblia. Y la Biblia es muy tajante en esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El apóstol Pablo identifica dos mundos opuestos, dos ámbitos, dos reinos, dimensiones de la vida opuestos. Uno es descrito y caracterizado por la justicia, que es la luz de Cristo. El otro es caracterizado o descrito como anárquico, algo oscuro, algo satánico, ocupado por incrédulos y la presencia de demonios e ídolos. Y la Biblia dice que los ídolos son demonios y éstas se oponen. Son dos sociedades, dos reinos, completamente diferentes, completamente incongruentes e incompatibles. Y el apóstol Pablo dice que no hay posibilidad de que las personas en estos dos reinos estén unidas en un trabajo común. No existe ninguna asociación, ningún compañerismo, ningún punto en común, ningún acuerdo. Y la realidad es que nadie puede vivir en ambos. Algunos podrán intentarlo, pero nunca van a tener éxito, porque son dos mundos muy diferentes. Uno es terrenal, el otro es celestial. Uno está lleno de mentiras, el otro está lleno de verdad. Uno se relaciona con los inmundos y el otro se relaciona con los puros. Y el mensaje del apóstol Pablo aquí en este versículo, pretende dejar muy claro a todos los cristianos, que no hay posibilidad de vivir en ambos mundos, ni de ir y venir. Porque no hay posibilidad de tener una relación de intimidad alguna con lo viejo, con lo terrenal, con lo satánico, con lo idólatra. Pablo dice, de los ídolos os convertisteis a Dios. Y este es el desafío más grande que tienes tú como cristiano. Vivir una vida separada es un desafío, particularmente en una cultura que nos bombardea con todos los elementos del paganismo. Y peor aún, viendo dejar ingresar eso a la iglesia, por parte de muchos que son conocidos como representantes y famosos en la iglesia. Pero en última instancia, los puros y los contaminados no tienen nada en común. El pueblo de Dios no puede formar relaciones íntimas con aquellos que no pertenecen a Dios. No se puede establecer una relación significativa con un enemigo del evangelio. Viven en un mundo diferente, con un líder diferente, y completamente hostil y antagónico, y que está radicalmente opuesto a Dios y a su iglesia. El término atados se traduce como unidos en yugo desigual. Proviene de un término griego que tiene esa implicación. El verbo griego que a veces se traduce es heterosugue en el original, y se usa para referirse a unir en un esfuerzo común. Sin embargo, el apóstol Pablo extrae también esta analogía del Antiguo Testamento. Lo vemos en Deuteronomio 22. No ararás con buey y con asno juntamente. Y la razón es para ello. Es que esos dos animales tienen naturalezas muy diferentes. No tienen el mismo andar. No tienen la misma disposición. No tienen la misma fuerza. Son naturalezas completamente diferentes. No puedes unirlos y esperar algo bueno. Por eso no se puede estar involucrados en un fin común unidos con el mundo. Es una absoluta imposibilidad ver caminar a un creyente y a un incrédulo unidos. Por eso tengamos mucho cuidado con todo esto. Y ayudemos a muchos a que puedan abrir los ojos espirituales y discernir lo que realmente es de Dios o es del maligno. Gracias por ser parte del Ministerio de la de la Verdad de su Palabra.